Hola amigos, bienvenidos a tu canal favorito de Arte Origami Si aún no eres un suscriptor, te invito a que te suscribas dando click en el botón de abajo Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y para comenzar a hacer nuestra figura, vamos a necesitar una hoja DIN A4 o tamaño carta como esta que tengo acá Y vamos a comenzar llevando este borde hasta este, doblando por la diagonal Muy bien, ahora con la ayuda de una escuadra o regla y un lapicero Vamos a demarcar esta línea que nos deja ese triángulo ahí Muy bien, y con la ayuda de unas tijeras vamos a recortar por donde hemos hecho esa línea Muy bien, y vamos a guardar este rectángulo por acá Y nos vamos a seguir concentrando en nuestra figura Vamos ahora a llevar de esta esquina hasta esta Desdoblamos Y nos vamos a fijar que al hacer estos dos pliegues Nos ha quedado un punto de referencia en el centro El cual nos va a permitir llevar estas cuatro puntas hasta ese punto del centro Doblando así Muy bien, teniendo esto vamos a darle vuelta a nuestro papel Y vamos a repetir el mismo procedimiento Porque fíjate que aún tenemos el punto de referencia Y vamos a volver a llevar estas cuatro puntas hasta ese punto Eso es, muy bien Vamos a volver a repetir una última vez el mismo procedimiento Dándole vuelta a nuestro papel Vamos a llevar todas nuestras cuatro esquinas hasta ese punto Eso es, muy bien Vamos a darle vuelta a nuestro papel Y vamos a fijarnos en estas dos esquinas Fíjate Si tomamos esta Vamos a tomar entonces esta Y vamos a levantar un poco estas pestañas De tal manera Que las saquemos un poco hacia la parte de afuera Y de tal forma que Esta puntita que nos ve acá Fíjate Vamos a unirla con esta Y nos quede algo así Muy bien Pues como tomamos esta punta Vamos a coger su contraria Y vamos a repetir el procedimiento Muy bien Y simplemente lo que hacemos es doblar por la mitad Y terminamos nuestra figura con este cuadrado Que recortamos Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a concentrarnos ahora en este Vamos a doblarlo ahora por la mitad Llevando de este borde a este Desdoblamos Vamos a llevar estos dos bordes Hasta este pliegue a la mitad Que acabamos de hacer Muy bien Cerramos por la mitad Vamos a hacer un poco Una esquina Doblando por la diagonal Llevando de este bordecito Hasta acá Desdoblamos Vamos a meter esas puntas De tal forma que nos queden escondidas Y con la ayuda de un poco de pegamento Vamos a ubicar nuestro mango Vamos a insertarlo por la mitad Fíjate Vamos a aplicar un poco de pegamento Preferiblemente aquí Y vamos a localizar Y vamos a localizar más o menos Muy bien De esta forma Y pues haciendo esto Hemos terminado nuestra figura Nuestra hacha de papel Y esta ha sido nuestra figura de hoy Si lograste hacer esta figura Escribe por aquí abajo En la barra de comentarios Que lo has logrado Y espero que te haya gustado este video Si te gustó Por favor dame click En el botón me gusta De por acá abajo O tal vez compartir en tu facebook Para que tus amigos y familiares Puedan ver este video también Y el paso más importante No olvides suscribirte A este fantástico canal Solo tienes que hacer click En el botón suscribirse De por acá abajo Y desde luego Dando click en la campanita De notificaciones Y así youtube te avisará Cada vez que publique un nuevo video Y no siendo más Hasta una próxima ¡Suscríbete al canal!